La Presidencia Municipal, en coordinación con la Secretaría de Salud, hace una invitación a la población propietaria de mascotas, perros y gatos, sobre todo, de estar atentos a la vacunación antirrábica en Purísima del Rincón, pues la próxima semana habrá módulos fijos de atención del 8 al 12 de abril, mientras 13 y 14 será campaña intensiva. La vacunación se está activando en una movilización de compuestos fijos, sobre todo en cinco colonias principales, donde se identifica la mayor presencia de caninos y gatos. Los puestos fijos se estarán promoviendo al momento de llegar, así como se estará invitando en visita a los domicilios para vacunar en periodos de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. Se reitera que durante la semana el personal de salud estará visitando cada una de las zonas consideradas para acercar lo más posible el servicio al cuidado de las mascotas y evitando cualquier situación de riesgo por la presencia de la rabia y tomando en cuenta la presencia de la temporada de calor, la calendarización por día. El lunes 8 en Montegrande, puesto fijo en Bugambilias, número 140. Martes 9, Puente Blanco, casa por casa. Miércoles 10, Los Olivos, casa por casa. Jueves 11, La Alameda, casa por casa. Viernes 12, Anenecuilco, casa por casa. Y el Caixa es purísima el lunes 8 al viernes 12, un puesto fijo de 8.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.